Hola, ¿cómo estás? En esta bendita tarde, en este lugar tan soleado donde yo vivo, yo vivo, estuve pensando mucho en ti, sí, en ti, en esa hermosa mamá que va a tener su festejo. Y no podía dejar de darte un consejito el canal de YouTube, La Casa de Rocinha. Vamos a hacer una prenda para esa reina que eres tú, para esa reina de todos los días, pero en especial para este 10 de mayo. Algo fácil, algo elegante, algo que te motive más que todos los días a caminar como una reina, porque eso, para eso creciste, para eso maduraste, para eso sufriste, porque tú eres una reina. Así es que vamos a hacer algo de esas cosas tan maravillosas que hace Rocinha. Vamos a hacer un ensamble rapidísimo, con muy pocas costuras, de esas que sabe hacer Rocinha, de las que hace Magia. que vamos a necesitar un metro treinta de organza, de la organza, yo en este caso la puse en color perla, o en color cremita, o color beige, porque lo vamos a combinar con negro, para que veas qué cosa tan bella, y con mucha creatividad, vamos a hacer ahora, en este tu día, 10 de mayo. Un beso para todas. Necesitamos esta tela de organza, que es preciosa, que tiene una caída excepcional. Es de uno treinta de ancho, de ancho. Acuérdate que se mide la tela por el lado donde la cortan. Entonces aquí tiene uno treinta, y la vamos a doblar a la mitad. Acuérdate que a Rocinha le encanta andar doblando las telas, sobre todo para que se te facilite. Y lo vamos a marcar con un alfiler de cabeza. Aquí le ponemos otro más. Acuérdate, esta tela es un poquito difícil, poquito, dije, no mucho, de coser. Pero te va a quedar un ensamble tan bonito, que ni lo vas a creer. Nos vamos a tomar una medida de donde quedó el vértice, de donde doblamos. Acuérdate que yo no doy, esta es para una talla mediana, porque para otras tallas más anchas, pues vas adecuando al tamaño de tu talla que sea. Puede ser más chica o puede ser más grande. Y vamos a medir cuarenta centímetros. Hoy te vas a entender por qué vamos a marcar cuarenta centímetros. Y lo marcamos con este lápiz, que es especial para tela. Y de aquí vamos a seguir una línea recta a que nos den veinticinco centímetros. Cómo saqué este tamaño de línea es, fíjate bien, acuérdate, midiéndote que alguien te mira por la parte de atrás, de lado a lado. O sea, esta es tu espalda. Entonces, si la espalda mide cuarenta, pues tiene que ser veinte y veinte, porque doblamos la tela. A ver, recuerda, te tiene que tomar la medida de lo de atrás de tus costados. Si mide cuarenta, como está doblada la tela, va a ser veinte y veinte. En este caso le voy a poner yo veintiséis centímetros. Y lo marco. De la línea donde marqué los cuarenta. Y nos ayudamos con nuestra regla. Aquí solitita, solita, nos va a dar el tamaño de algo que ni te imagines. Aquí lo marcamos. Una línea que esté muy marcadita. La voy a volver a marcar yo otra vez. A ver. Para que se vea muy, 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 muy bien. Hasta el tamaño que es. Y aquí viene la magia. De cada lado de esta línea le vamos a dar quince centímetros. Le vamos a dar quince. Este tamaño sí es el tamaño ideal. El tamaño que debe de ser. Le damos de un lado. Y le damos al otro lado. Y qué crees. Ya casi está tu ensamble. Con estas medidas tan mágicas, tan bonitas, te va a quedar un ensamble para que lo luzcas con un top, con un vestido largo. Porque yo me imagino que te van a llevar a comer, a cenar, a bailar. Porque a Rosina le encanta bailar. Y vamos a lucir este ensamble tan hermoso. Te voy a explicar nuevamente para que no te pierdas. A donde distes, a donde doblaste tu tela a la mitad, le pusimos un alfiler de cabecita. Y de ahí hacia abajo, marcamos cuarenta centímetros. Y de ahí sacamos una línea recta. ¿Qué tamaño le vamos a dar a esta línea recta? Va a ser el tamaño del ancho de tu espalda. Alguien que te toma, alguien que te tome la medida. Mira, si mide cincuenta, va a ser veinticinco. O sea, es a la mitad. Aquí en este caso ya está marcado. Y ya que tenemos esa línea, vamos a marcar de la línea de cuarenta centímetros hacia abajo los doce. Y lo marcamos con nuestro lápiz mágico. Fíjate lo que va a hacer Rosina. Va a unir líneas, va a unir líneas con mucho cuidado, con mucho cuidado. En forma oval, o de ovalito. Aquí está. Yo la hago sobre todo para que cuando a la hora de cortar, porque de por sí esta tela es poquito difícil de manejar, pero es la tela ideal para este tipo de ensamble. Hacemos lo de abajo e igual lo hacemos con la parte de arriba. Y ya nos quedó un ovalito, un ovalito. Esto es la parte de tu espalda. Y lo prendemos con un alfiler para que no se nos mueva. ¿Qué es lo que sigue? Ahora sí ya va a entrar nuestra hermosa tijera. Acuérdate. Como ya no se te va a mover la tela, lo vamos a cortar con nuestras tijeras. Fíjate cómo quedó este corte. Va a quedar en forma ovaladito. Con las medidas que te di, no hay pierde. Te va a quedar precioso. Y sobre todo que Rosina te lo va a modelar. Y nos vamos directamente a la máquina. Aquí vamos a pasarlo a la máquina. Le damos un pequeño dobladillito. No doble, sencillo. Y vamos a coser con puntada de zigzag. Si no tienes máquina que hace zigzag, entonces pues con puntada recta. Yo lo hago con zigzag para que te des cuenta que el terminado tiene que ser un terminado muy finito. Que se vea muy bonito porque la que lo vas a lucir eres tú. Aquí ya estamos terminando de alrededor o al contorno. Estamos haciendo una puntada de zigzag. Y ahorita te lo voy a mostrar. Aquí ya lo terminamos. E igualmente en lo que es el óvalo. Vamos a hacer la máquina un ladito. Aquí ya tenemos todo el contorno de lo que cortamos. Ya tiene todo zigzag. Y también el óvalo que hicimos. Ahorita te lo voy a modelar. Pero acuérdate, este día 10 pasa lo mejor que puedas. Come lo más rico. Y si no hay cosas tan ricas, pues lo que tengas en tu casa. El chiste es que seas feliz. Ya viste que hermoso quedó tu ensamble. Me voy a dar la vuelta para que veas las locuras de Rosina. ¿Y qué? ¿A dónde me vas a invitar tú a comer? ¿A dónde me vas a llevar? Acuérdate. Es un regalo especial para ti para este día 10 de mayo. Recomiéndame, no se te olvide. Yo vivo en el canal de YouTube, La Casa de Rosina. Un beso a todas las mamás.